hola gente bienvenidos a mi canal ANTS MX el día de hoy pues aquí como podrán ver las brachimirmex están comiendo pero no venimos a eso solo lo puse de fondo para explicar rápidamente a que venimos verán hace poco aquí hubo vuelos entonces pues capturé muchas reinas y a día de hoy pues las cheque hace poco y así es hubo una explosión y cada una de las reinas cuenta con muchísimas obreras pero muchísimas entonces que hice pues las vi y no me aguanté las ganas y grabé pero no solo es eso sino que logré grabar como una de las ata pone un huevo o sea como lo pone y lo coloca realmente es increíble creo que ya mejor pasemos a ver a la ata porque sinceramente es algo que ni yo me creo bueno pasemos a ella bueno realmente no primero pasemos a las feidole que supongo que es más importante o sea vean la cantidad de huevos que hay allí es increíble o sea y no de huevos de obreras y eso es solo una jeringuita luego pasamos a las siguientes y hay más no se les hace no sé cómo que ver a tanta feidole con muchas obreras en esta no se ve tan bien pero intenté poner como un tipo filtro que hiciera que se vea y pues se logra apreciar muy levemente el movimiento y ahí pues otra jeringa con más obreras y así realmente son muchas las que tenemos ah y tengo una camponotus pero no quería decirlo aún porque pues a cada rato se comen los huevos pero pues ya que estamos porque no tengo una camponotus ok ahora sí pasemos a ver a la ata ya les les estaré informando sobre esto y pues bueno ahora sí vamos a ver a la ata bueno de hecho aquí pues ya tiene la lata pero también les quería comentar el último vídeo fue como raro porque no tienen nombre ni o sea si tiene nombre pero no tiene sonido ni nada entonces es así como de por qué subiste esto pues yo quiero hacer como una miniserie explicando pues un poco de historia y no sé explicarlo en hormigas creo que va a ser va a ser gracioso y bueno los dejo porque es aquí es donde ella pone su huevo miren eso se agacha levemente como que se checa el gaster y vean 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 es que es increíble es una locura vean eso lo está sacando lo agarra y lo va a colocar lo veré lo pondré como más cerca por si no lo logran ver que es muy raro si no lo logran ver pero de todos modos voy a hacer un acercamiento y vean eso o sea lo agarra se lo pone en la boquita y ahora sí vamos a colocarlo es increíble sinceramente nunca había visto una ata poniendo pues huevos pero ya la vi es muy bonita muy increíble la verdad y se preguntarán ustedes qué es mejor que una ata y mi respuesta sería que es mejor que una ata pues sólo hay algo que es mejor que una ata y son dos ata si así es ahorita la mostraré pero al lado de esta pequeña hay otra ata o sea no en poliginia porque pues porque las que iba a usar para poliginia acabaron muriendo pero por otros temas o sea estaban separadas las iba a poner en poliginia en un cierto momento pero pues ya murieron pero bueno ahora pasemos a ver a la siguiente ata que la verdad este está muy cute bueno casi no se ve de hecho porque la zona donde la tengo está como rayada es como otro otro recipiente de cristal y bueno ya para finalizar pues les dejaré estas tomas de ata pues así se podría decir que haciendo su día normal a bien o ah 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 o